bienvenidos chicos y chicas al comienzo de un nuevo capítulo un nuevo capítulo de jurassic part 3 estamos en esta zona pues buscando a eric el niño pues que al igual que en la película vino con alguien que falta el mecanismo de control de la que necesitamos poder rescatar aquí tiene la capacidad de lanzar cosas ya sé quién él y le faltó la última para hacer esto no era el objetivo realmente bien aquí alguien tiene que gritar y tiene monedas no acepta billetes tengo un dólar un dólar 10 y en tiene un concepto extraño de las golosinas en la película está el resto tratando de comer golosinas pero quería meter monedas el calvito el de anteojito digo pero el otro dio una patada simplemente y con eso ya salieron la golosina tenemos el mecanismo aquí perfecto no tan perfecto o un un raptor chicos hay un raptor rodando rodando la zona velociraptor así que así que hay que tener cuidado y esto no entiendo que hay que hacer dónde están los enemigos hoy se cayó hay que construir algo no ok sabe reparar al aparecer el de esas baterías son de las que duren oh mierda aquí se fabrican los dinosaurios aquí se fabrican los dinosaurios aquí pretendían ser dios aquí pretendían ser dios aquí pretendían ser dios miren acá están los huevos eh esta escena es muy parecida a la película ¿y este dónde carajo salió? ¿y esto cómo carajo se hace? algo falta algo falta y no sé qué es tal vez sea aquí ¿no? se me hace que puede ser aquí por las dudas voy rompiendo todo no tengo idea que hay que hacer eh recuerden que esta es mi primera vez jugando a este juego no sé qué qué carajo hay que hacer es obvio que hay que pasar para otro lado pero ¿cómo? esa es la pregunta ¿cómo carajo para pasar para otro lado? esa luz que está ahí esa luz que está ahí suena como que se puede enganchar algo ahí pero ya lo probé con con él miren no hay nada donde puedo enganchar y él también tiene un arma y no puedo hacer nada acá como que se puede correr ah olvidé que tenía esas piezas de paracaídas no olvidé creo que en esta caja hay piezas de equipo se atascó ¿alguien puede tirar? ahora sí ahora sí vamos progresando espero que aún funcione creo que podemos rebotar por aquí arriba esta parte hay que llegar allá arriba va a ser difícil si falta la mitad de la escalera esos son huesos tengo una idea genial pero necesitamos algo de presión tengo una idea hay que sacar esos huesos de ahí hay que sacar los huesos ¿cómo carajos? hay una escalera que como que podemos subir arriba pero está muy alta aquí se puede reparar sí, sí, sí esto supongo que podemos utilizarlo sí, sí, sí no sabes construir tú me parece muy raro que solamente algunos personajes puedan construir no todos qué asco qué es esto qué es esto eh, Malcom no me acuerdo bien el nombre creo que Malcom esta parte mira cuántas cosas intentaban criar creo que se parece al de la película chicos hay una parte muy pues que puede asustar creo que es esta parte bien hay unos huesos pequeñitos 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 ¿eh? Ok, sacamos pez a ese Digo, sacamos fotos a ese pez Creo que ahora se viene la parte, chicos La dejamos mareado Es esta parte la que yo digo Mejor la del osito a ver Creo que es esa parte, chicos ¿Ven? ¡Es un velociraptor! ¡Como en la película! ¡Es hora de correr! No hay nada más que puedan comer en la isla ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Por qué no dejan de seguirnos? No lo que puedo hacer yo es saltar No tengo muy buena perspectiva ¡Mierda! ¡No se cansa nunca! ¡Oye! 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 ¡Ven acá! ¡Van! ¡Está cerrada! ¿Se escuchó gallinas? Ahora va a llamar a todos sus amigos ¡Rápido! ¡Muy bien, chicos! ¡Criaderos! Se llama el capítulo El capítulo día de hoy Nivel completado Encerramos al velociraptor Como pudieron ver Y empezó a llamar a sus amigos Igual que en la película Pues son las mismas escenas Nada más que es todo más divertido que en la película Y como siempre, chicos Si les ha gustado el gameplay No olviden dejar sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Si no están suscritos Suscríbanse al canal Y compartanlo por todas sus redes sociales En el siguiente Pues estaremos continuando Con un nuevo capítulo de De Jurassic Park 3 Ay, por aquí no puedo Podemos pasar Pero bueno, sería que Lo continuaremos en el siguiente capítulo, chicos Nos vemos Hasta luego